Este método de bebé canguro es una experiencia que empezó en Colombia ya hace algunas décadas y asimila el comportamiento de los canguros con sus bebitos, que tienen una bolsa y lo alojan allá. Bueno, la capacidad de esta unidad es de 20, de los cuales tenemos 5 de terapia de titulina natal, pero el hecho de esta cable es que hay bastantes niños prematuritos que pueden estar 1 o 2 o 3 meses. Ustedes pueden ver, por decir algo, en esta incubadora, este bebitos puede tener 2 o 3 meses que va a pasar aquí en la dermatología. Está en esta especie de carcelita, entonces una especie de compensación es usar el método que se llama bebé canguro. Nosotros llamábamos antes bebé canguro y usábamos esta bibliatura de cálter, calor, alimentación y ternura. Esos son los 3 principios. Recuerden que nosotros no tratamos solamente de aplicar medicamentos aquí, químicos, sino también alimentar el alma, porque eso compromete el futuro del neurodesarrollo de los niños. Entonces los alimentamos, los ponemos en el pecho de la mamá totalmente descubiertos. El peso que tengan, por ejemplo tenemos aquí este bebito que tiene 800 gramos, casi 2 libres de peso, y los ponemos lo más tempranamente posible, así sea que estén metidos en el ventilador mecánico. Tienen un tubito metido en los pulmones y con un ventilador al lado computarizado. Entonces les vamos dando un poco de calor porque ellos no regulan bien su temperatura. Algo hermoso que se siente compartir con ellas desde muy pequeñas, como ellas son prematuras, esto también ayuda a formar un vínculo entre el padre, obviamente que soy yo, y ella. Permite también, ayuda a que ella se desarrolle mejor, a que suba de peso, a que logre un fortalecimiento en su sistema. Eso es lo que nos ha explicado aquí, entonces por eso lo realizamos y también para estar apegados a ellas. Bueno, mi experiencia ha sido muy bonita, se dice, porque los bebés se acoplan muy bien, porque este método es de piel a piel, como ustedes lo están notando, se acoplan muy bien, ellos escuchan incluso el latido del corazón de la mamá y del papá, y el que realiza el método panjuro, porque también nos han explicado que no solo el mamá y el papá, sino también familiares, que lo pueden realizar tanto los abuelos, tíos, también lo pueden realizar este método.